Estudiar computación, de alguna manera el nombre está sobrecargado de muchas cosas del pasado y la gente piensa en computación con cosas que ya ni siquiera aplican mucho, piensan en cosas como usar Windows, configurar una computadora. Lo que es muy importante resaltar es que en serio ahora estamos viendo la promesa de la computación, que la computación decían que era el futuro, bueno, pues es el presente y es el futuro y estar en la tecnología en particular, en computación, yo creo que es de fundamental importancia para nuestro país, pero para la juventud. Hola, soy Fernando Esponda, director de la maestría en ciencias en computación del ITAM. Yo soy exalumno del ITAM, estudié ingeniería en el ITAM, bueno, ya terminé en el 95. Después de eso trabajé un rato en la industria para después hacer una maestría en ciencias en computación y luego un doctorado en Estados Unidos y un postdoctorado en donde me dediqué a hacer cosas que tienen que ver con biología y computación. Posteriormente regresé al ITAM como profesor de tiempo completo y hace cuatro años, en agosto, iniciamos la maestría en ciencias en computación y obedece a que tenemos un plantel de profesores extraordinario, pero no teníamos un programa de posgrado de corte académico. Muchos de nuestros profesores hacemos investigación y queríamos compartir esa experiencia con nuestros estudiantes y que nos ayudaran a nuestra producción científica, etc. Entonces quisimos agrandar el plan a englobar una maestría de este tipo. El perfil de la gente que entra a esta maestría o los que solicitan admisión es gente que tiene cierta formación matemática, lógica. No requerimos que los aspirantes o la gente que ingrese vengan de necesariamente computación. De hecho tenemos alumnos que vienen de otras disciplinas como diseño o psicología. Lo que sí importa es que tengas alguna aptitud y por supuesto interés por la tecnología. La gente que tiene aptitud e interés por la tecnología ya se ha metido a programar, ha hecho cosas, su vida de alguna manera está muy interlazada con las computadoras y dentro de la parte de desarrollo. No es necesario que sean expertos en programación, etc., porque la maestría no es de programación, es de los fundamentos de la computación, qué es lo que hace de la computación una ciencia. Y por eso lo que dije hace rato que es importante no sólo que te gusten las computadoras, etc., sino que tengas una buena formación lógica, una buena manera de pensar y abordar los problemas con una estructura lógica fuerte y una estructura matemática importante también. Porque dado que el mundo de las computadoras cambia tan rápido, tan constantemente, en lo que nos enfocamos aquí es en aquellas cosas de la computación que no cambian tan rápido. Las cosas que igual sí cambian, pero cambian mucho más lento. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Cómo se estructuran los diferentes lenguajes de programación? ¿Qué problemas se pueden atacar con una computadora y cuáles no? ¿Qué problemas son computables y cuáles no hay ninguna esperanza de hacerlo con una computadora? ¿Cuál es la complejidad de un problema en términos computacionales? Todas estas son nociones teóricas que al final tienen una consecuencia práctica, pero lo estudiamos desde el punto de vista fundamental para que si el día de mañana el lenguaje de programación ya no es Java, ya no es Python, es X, lo puedas agarrar rápidamente, entender el nuevo esquema, distribuido, no distribuido, lo que sea que venga en el futuro lo puedas aprender rápidamente. Si simplemente aprendes herramientas, pues una vez que esas herramientas expiran ya no sabes qué hacer y tienes que empezar desde cero. El enfoque de la maestría no es nada más enseñarles los fundamentos de la computación, sino enseñarles a pensar en cómo plantearse problemas interesantes, tanto de ciencia como de tecnología y sus soluciones. Por eso nuestro enfoque en la maestría es la investigación. Los alumnos entran, son pocos por diseño, queremos tener pocos alumnos porque queremos que cada alumno tenga un contacto muy directo con algún investigador, sean capaces de desarrollar algún proyecto de investigación y darse cuenta, sí, que son capaces de crear y enseñarles ese aparato crítico que es necesario para poder proponer cosas nuevas. Por eso la salida natural o el desempeño cuando salen nuestros egresados, el natural, es o que sigan haciendo investigación y empujando las fronteras de la ciencia, o que se metan a una startup a generar propiedad intelectual empujando las fronteras de la tecnología. Pero lo que queremos es que empujen las fronteras. El ITAM es el lugar adecuado para estudiar esta maestría justamente porque el diseño del ITAM es pocos alumnos para que tengan un buen contacto con los profesores. Queremos enfatizar esa relación entre los profesores y los alumnos. Eso es lo que hace el ITAM en general para todas las carreras y en particular para la maestría. Somos firmes creyentes que la relación con un investigador o con un profesor, la relación constante es lo que hace que la formación se haga más integral. Al tener pocos alumnos, que es la estrategia del ITAM, pues podemos enfocarnos en colocarlos en buenos trabajos, en buenas universidades, etcétera, etcétera.